El amor es perfecto Empiezo a pensar que eso del amor es una fantasía Aún no me la creo Tú ya no te acuerdes de todas las veces Te le hice en mí Y todavía me exiges Que olvide tu sonrisa y por el émile Que todas tus caricias me subes hasta el cielo Y no hay cocaigo al suelo porque tú te vas ¿Cuánto más te querías? ¿Qué hubieras sido antes? ¿Por qué no te marcaste cuando aún no eras tan indispensable? ¿Te pides que te odie cuando hiciste todo para enamorarme? ¿A qué estabas jugando? Dije por pediatos ¿Me obligaste a amarte y luego me alejaste? ¿Qué hubieras sido antes? No creo que merezca que mi corazón tire esa en la basura No es tan tan elógico que ahora digas que no puedo culpar No me interesaba porque me besabas por tanta doldura Y por tanta ternura ¿Qué hubieras sido antes? Así que yo tenía estas ganas de lograr en él ¡Buenas muchachos! ¡Buenas muchachos! ¡Buenas muchachos! ¡Buenas muchachos! No creo que merezca que mi corazón quiera ser una basura Me suena tan irógico que ahora digas que no puedo culpar Que no te interesaba porque te besabas con tanta dulzura Y con tanta ternura Hubiera sido algo